Bueno, pues cambiamos de tema rápidamente y le vamos a dar la bienvenida a un mago del color y del diseño, ¿eh? Como es, José Alberto López. Muy buenos días. Muy buenos días. Uno de los grandes diseñadores de CADE, ¿eh? ¿Te sientes reconocido, José Alberto? Bueno, me siento muy afortunado de trabajar en lo que trabajo y, bueno, sí. La gente valora mi trabajo, entonces sí, me siento muy afortunado. Pero el público en general te conoce, porque que te conozcan entre vosotros los diseñadores, los modistas, el mundo de la moda, mira. Pero el público en general sabe lo que hace este gaditano. Bueno, ya eso yo no lo sé, no lo controlo. Porque, vamos, ya lo dormí. Yo no sabía que existía un diseñador tan fantástico como José Alberto, ¿eh? Te lo agradezco, ¿eh? Es que no lo sabía. Y fue a través de otra gran modista, como es María Jesús Fernal, que tiene un taller en la Plaza Abreu, por los arcos de Garay Cochea. Y estando hablando con ella, me enseñó un kimono tuyo y me quedé, bueno, enamoradísima, ¿no? De aquel kimono por la estampación tan maravillosa. Luego, no solo la estampación, también los colores, ¿no? ¿No? Colores etéreos, ¿no? Colores que parecían que eran un sueño, ¿no? Bueno, los colores es que el color es el ingrediente principal de mi obra, ¿no? Yo no me centro tanto ni en las formas ni en el dibujo, sino en el color, en transmitir el color. Me interesa mucho la cromoterapia, ¿eh? Cómo el color puede incidir en la salud y en el bienestar de las personas. De hecho, mis talleres están dirigidos, aparte de aprender la técnica, a eso, a la cromoterapia, a lo que es, lo que puede beneficiar el color. El color, el color a todas las personas. ¿Qué estamos viendo, José Alberto? Bueno, esta es mi exposición en el Castillo de Santa Catalina, hace justo un año. Fue una exposición que quedó muy bien, porque la sala es preciosa, ¿no? Y es un trabajo que, bueno, que le tengo mucho cariño, se llama Atlántida. Son paisajes oníricos, es mi propia Atlántida. Tú la has encontrado, ¿no? Yo sí. Tú la has encontrado. Yo sí. Yo he estado en ella. Y, bueno, es la culminación de una serie que llevo haciendo muchísimos años de arquitecturas. Llevo revisitando ese tema de las arquitecturas todo este tiempo. Y esto es lo último que he hecho sobre este tema. ¿En qué te fijas? ¿En qué te inspira para hacer estas obras de arte? Bueno, a mí me seduce mucho la cultura oriental. Hace falta que lo jures, ¿eh? La cultura árabe. Todo lo que es distinto, aunque, bueno, nuestros orígenes, aquí en Cádiz, hay arquitectura árabe. Y, bueno, lo que me interesa... Pero mucho árabe no tiene Cádiz. Bueno, algo... Mucho árabe no tiene Cádiz. Pero algo sí. Voy a decirme a alguien, Manoli, ¿qué estás diciendo? No, porque, claro, en otras ciudades como Granada, Córdoba, Sevilla... Claro, ahí se nota muchísimo más. Pero hay que buscarlo para encontrarlo. Sí, sí. Pero, vamos, tú te vas y ves esas torres miradores, ¿no? Exactamente. Y ya empiezas tú a soñar, ¿no? Exactamente. Entre otras cosas. Qué maravilla. Bueno, y, bueno, alguien te dijo que eras, te calificó como el mago de los colores. Sí. ¿Quién fue? Bueno, eso fue Javier Osuna, bromeando, bromeamos mucho, y, bueno, me lo dice muchas veces, porque, además, como sabe que me da, yo soy algo tímido, y, bueno, bromea diciéndome eso. Bueno, bromea, ¿no? Es una rotunda, ¿verdad? Como ustedes también están viendo, los que estén viendo las imágenes de la televisión, no es una simple palabra, es una realidad, ¿no? Además nos ha traído un álbum que está lleno de esa exposición, de esos cuadros maravillosos. Y, bueno, ¿y tú quieres dar a, transmitir a la persona que ve tu obra algo en especial? Bueno, nada concreto. Mi obra es muy sencilla. Vuelvo a repetir, el color es lo que viene primero a la vista. Y simplemente quiero que disfrute viendo mi trabajo. No tengo otro objetivo. ¿Cómo entraste? ¿Desde que te acuerdas? ¿Qué edad tenía? ¿Desde cuándo estás en este maravilloso mundo del color, de la pintura, del arte? Bueno, yo llevo toda la vida dibujando y pintando. Ha sido mi, digamos, mi tabla de salvación. Para mí pintar es una terapia. Yo vengo de una familia, somos cuatro hermanos, y mis hermanos eran muy traviesos. Y yo, para oír un poco del ruido, siempre me apartaba a pintar y a dibujar, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, luego he tenido también la suerte de que he tenido una familia que me ha apoyado y ha fomentado lo que me gustaba. ¿Estudiaste en Bellas Artes? Estudié, recuerdo, con nueve años empecé en la Escuela de Arte de aquí, de Cádiz. ¿Con cuántos años? Con nueve años. Sí. Y luego ya estudié en Granada, en la Facultad. No terminé la carrera. Me gusta decir que soy autodidacta, ¿no? Que he aprendido por mí mismo. Pero sí, he estado mucho tiempo en la escuela y en la Facultad de Bellas Artes, sí. Cuando un artista va paseando por cualquier lugar, ya sea a Cádiz o llámese como se llame la ciudad, me imagino que su pasear, su caminar por esas calles y su visión de lo que va viendo tiene que ser totalmente distinta a cualquier otra persona, ¿no? Bueno, no sé, supongo que sí. Pintar es una forma de vida. Entonces, lo que sí es verdad es que cuando sales a pasear y vas emprendándote de todo y no puedes evitar reflejarlo en lo que quieres hacer y en las ideas que tienes. Tienes un lugar especial de Cádiz en el que te gusta, al que te gusta ir, por el que te gusta pasear, al que te gusta empaparte de él. Sí, pero si lo digo no, porque precisamente es mágico porque siempre está, es un sitio muy solitario. Bueno, te lo puedo decir. En el Parque Genovese hay una placita muy redonda, muy pequeñita, que tiene una araucaria en medio. Se escucha el sonido de la cascada, que aunque es artificial, pero bueno, el sonido del agua es maravilloso. Y en esa placita hay una paz y una tranquilidad tremendas. Es uno de mis sitios favoritos de Cádiz. De tus sitios favoritos. Qué bueno. ¿Qué es lo que has hecho hasta este momento, José Alberto? Con mi pintura. Con tu pintura y también la estampación en tela, que también es un auténtico exitazo. Bueno, pues mi trabajo está dividido en dos. Lo que es el trabajo que hago para diseñadores y luego mi propia investigación pictórica. Hago muchas cosas también. He trabajado para decoradores. Pero bueno, en lo que estoy centrado es en mi pintura y en, como tú dices, en el trabajo que hago para los diseñadores. Esto es de María Jesús Bernal. Esto es de María Jesús Bernal. Maravilloso, ¿eh? Como si fuera una mariposa. Qué bonito. Sí. Esto sí es tuyo. Esto es kimono. Eso es de María Jesús Bernal también. De María Jesús. Estampado por mí y llevan un texto. Es un trabajo muy bonito que lo hemos hecho con la Embajada de Japón. Nos lo aprobó la Embajada de Japón. Lo he hecho con María Ángeles Robles, que es una escritora de Cádiz, especializada en temas japoneses. Y hicimos un trabajo muy bonito, lo hemos disfrutado muchísimo, porque era la imagen y la palabra. Ella ha trabajado sobre mis diseños y sobre mis pinturas y yo he trabajado sobre sus textos. De eso ha salido la exposición que ha estado tres meses en el... En Santa Catalina, ¿no? En San Sebastián. En San Sebastián, perdón. Y bueno, ha sido una exposición que ha tenido mucha aceptación de público y de las que estamos muy, muy, muy contentos. Tanto de estos tres meses como del proceso en el que hemos disfrutado muchísimo del trabajo. Preparándolo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Se tarda en preparar una exposición tan maravillosa como la que vimos en San Sebastián? Pues bueno, estuvimos María Ángel y yo y trabajando intensamente desde enero. Seis, siete meses estuvimos trabajando en ello. ¿Desde enero hasta el verano? Hasta el verano, sí, exactamente. Sin parar. Sí. Pues fue maravilloso y los textos eran preciosos. Los textos... María Ángel tiene una sensibilidad especial y una forma de escribir con la que yo me siento muy identificado. Me transmite muchísimo y, de hecho, tenemos un proyecto común también para el futuro porque hemos disfrutado tanto que no queremos dejar de hacerlo. De trabajar juntos. Entonces, vamos a editar un libro con la misma fórmula, mis imágenes y los textos de María Ángel. Oh, qué bonito. Sí. ¿Y lo veremos pronto? Bueno, es un proyecto. Estamos empezando. Esto sabemos cuándo empieza, pero... No, cuándo termina, claro que sí. Bueno, ¿qué más cosas? Y ahora mismo, aparte de ese libro que está ahí en el laboratorio, ¿qué más cosas estás haciendo? Pues tengo un proyecto que, aunque todavía no es seguro, pero creo que va a salir, un proyecto con el ayuntamiento. Se van a hacer unos talleres enfocados, como te he dicho antes, a lo que es el aprendizaje de la técnica, pero también en el fomento de la creatividad en el alumno y en la cromoterapia. Lo que pasa es que esos talleres van a tener como objetivo intervenir una zona de la ciudad. Entonces, es un proyecto muy bonito en el que tengo mucha ilusión porque, aparte del proceso y de los talleres en los que yo disfruto mucho, pues el alumno va a poder participar de intervenir la ciudad y de sentirse implicado con lo que es la mejora de la ciudad. ¿Y cómo sería? ¿Se puede saber o no se puede? No vaya a ser que no salga. No vaya a ser que no salga. No se puede decir. Bueno, también una cosa importante que tenemos ahora mismo entre manos es de al este de Atlántida, ¿no? Sí. Coméntanos un poquito en el mercado central. En el mercado central. Yo estoy muy contento con ese trabajo, sobre todo por la colaboración, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar solo, pero disfruto muchísimo también de trabajar con gente. Aquí en Cádiz, tú lo sabes bien, hay artistas tan grandes y que tienen tanto que transmitir, que dar, que una de las cosas de esta colección que más he disfrutado es de los escritores que han puesto texto a mis imágenes. Y, bueno, eso es lo que... Al este de Atlántida es una revisita a la exposición que hemos visto en las imágenes, Atlántida, por eso se llama Al este de Atlántida, en las que la base son los cuadros de Atlántida, pero van retocados digitalmente y más enriquecidos con dibujos, texturas, con más collage. Y los tenemos expuestos actualmente en el mercado central, ¿no? Sí, hasta diciembre podéis verlos. Qué bueno, qué bien, qué bonito. Qué iniciativa más importante, ¿eh? La de... como lienzo, ¿no? Las paredes del mercado tan maravillosas y tan bonitas. Es una idea buenísima de Carmen Montes que, bueno, que le da potencia la belleza de ese edificio que de por sí ya es bello y ya con las pinturas de los artistas yo creo que es mucho más bonito. ¿Cómo es tu día a día? ¿Estampando esas telas para los diseñadores, para los ilustradores? ¿Cómo es tu día a día, José Alberto? Bueno, es un disfrute, la verdad. Hombre, cuando se trabaja en lo que a uno le gusta, eso es una maravilla. Realmente uno se siente... yo me levanto muy contento cuando tengo mucho trabajo y soy consciente, ¿no? De la suerte que tengo de poder andar entre mis pinceles y entre mis colores. Disfruto mucho. Trabajo igual por la mañana que igual trabajo por la noche. Cuando llega la inspiración hay que aprovecharla. Y bueno, sí, disfruto mucho. Vivo en una azoteita en Cádiz. Eso te iba a preguntar porque imaginándote con el color, la luz y todo lo que plasma en tus pinturas, necesitas un taller donde esté lleno de luz, ¿no? Sí, claro. La luz de Cari, además. Vivo eso en un pequeño partidito, en una azotea. ¿En el café antiguo? Con el cielo... sí, en el barrio Santa María, en la calle Santa María. Hombre, en los tamales. Sí, sí. Y bueno, el sitio es ideal para pintar. Estoy muy contento allí. Y ahí se te pasan las horas y las horas. Se me pasan las horas. Y amanece muchos días, seguramente. Yo estoy tranquilísimo. Solo escucho pajaritos y bueno, me gustan mucho las plantas. Tengo la azotea llena de plantas y allí es donde disfruto. ¿Qué diseñadores son los que te piden que le estampes sus telas? Bueno, yo trabajo con Manolo Diozola, con Javier Cosano y Teresa Torres, Rafael Dodero, María Jesús de Bernal. Los mejores. Yo pienso que en Cádiz hay muchísima gente buena, pero yo llevo muchos años trabajando con ellos. Ya no son compañeros, son amigos. Es toda la vida trabajando juntos. Estos cuatro que te he nombrado son de Cádiz, pero luego en el puerto de Santa María tengo dos compañeras también, dos amigas, Rocío Tejada y Belén Modroño. Y siempre llevo toda la vida trabajando con ellos. ¿Tienes página web? Tengo, sí, mi página web es escueladecolor.com Escueladecolor.com Sí. Allí donde nos estén viendo en el mundo entero a través de internet, ya saben, escueladecolor.com Se van a quedar helados, ¿eh? De las maravillas que hace José Alberto. Muchas gracias, Manolo. José Alberto, algo, una pieza, una pintura de la que te sienta sumamente orgulloso. Ay, no sabría decirte, no sabría decirte. Ya estamos con los hijos y los dedos de la mano. Exactamente, exactamente. No sabría decirte, pero si tuviera que nombrar alguna, nombraría una pieza de la colección Atlántida, que es un drago, y que pinté el mismo día en que salió la noticia que había muerto el drago de Bellas Artes. Qué pena, ¿verdad? No está ahí, no está ahí. No está, qué pena. Sale en el vídeo. Estuvo puesto en Santa Catalina. Es como si nos hubieran arrancado algo, ¿verdad? Es un cuadro que yo le tengo un especial cariño. Es un cuadro pequeñito, lo pinté, fue un impulso, ¿no? Me enteré de la noticia y fue un impulso. Y es uno de los cuadros más queridos, sí. Y esa obra que está por hacer, con la que sueñas y todavía no has podido conseguir hacer, ¿cuál es? ¿Te puedes saber? Bueno, hay muchos sueños, hay muchos sueños. Ahora, tengo entre manos un proyecto que aún no sé si, porque claro, se empieza a trabajar, pero luego hay que moverlo y luego tiene que, y ahora tú sabes, estamos pasando momentos difíciles. Hay mucha dificultad para poder exponer porque, claro, suponen gastos. Entonces, tengo entre manos un proyecto que es mi ilusión, que es como al este de Atlántida. Son mis imágenes con textos. Pero esta vez, como has visto que mi arquitectura es árabe y oriental, esta vez, aparte de los escritores andaluces, van a participar escritores árabes. Entonces, los textos castellanos serán traducidos al árabe y viceversa. Pero también será el texto árabe, qué bonito. Entonces, es un trabajo que hace nada, hace tres semanas estuve en Marrakech, tuve la oportunidad de estar con la directora del Instituto Cervantes y la idea fue de ella. Entonces, ese proyecto es el que me tiene ahora más ilusionado. Bueno, pues, cuántas cosas, ¿eh? Sí. En la cartera, qué bonito, qué bonito. Estamos de buena racha, sí. Qué bonito. Ahora mismo, sí. Pues, estamos expectantes y deseosos de verlos y de disfrutarlos, sobre todas las cosas. Comentabas también, antes de marcharnos, los colores como terapia. Sí. Danos ejemplos de cosas que te han ocurrido con los colores como terapia en los seres humanos. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Ya te dije antes que para mí pintar es una necesidad y una terapia, ¿no? Es mi tabla de salvación. De salvación, ¿de qué? Bueno, de la vida en general, de la vida en general, ¿no? Pintarme equilibra, pintarme me hace sentirme mejor personas, ¿sabes? No sabría decirte ejemplos concretos de cómo puede influir el color en las personas, ¿no? Tampoco tengo, no tengo estudiado el verde, sé que es bueno para el hígado, etcétera, etcétera. Pero bueno, es como la música, es como cualquier cosa bonita a la cual le prestas atención, ¿no? Tú nunca pintarías nada que nos traspasara y nos hiriera y nos horrorizara, ¿no? Creo que no, no lo sé. No lo sé porque uno va evolucionando y... Pero creo que no, yo voy buscando, voy tamizando esa realidad y voy cogiendo lo bello, lo amable, ¿no? No, lo... ¿Tiene significado cada cosa que tú pones? ¿Tú le das algún significado o la pones ahí porque va bien o busca que tenga un significado cada símbolo, cada pintura? No, no hay un mensaje en mi trabajo. Por ejemplo, esta cigüeña es una cigüeña, ¿no? Sí, bueno, no, eso es una garza. Una garza. Eso es una garza, casi como una cigüeña. No tiene un... ¿Un por qué? Un específico más que introducir en la pintura el espectador, ¿no? En esa pintura la luna es protagonista, la arquitectura, el paisaje es protagonista, pero también el espectador es importante, ¿no? Que disfruta de esa belleza. Es como si fuéramos nosotros. Exactamente. Mirando, ¿no? La garza, ¿no? Entonces sí, es un pequeño símbolo de lo que es el espectador. ¿Con la pintura también se puede cambiar el mundo? Yo creo que sí, ¿no? Con la pintura, con cualquier actividad creativa, se puede cambiar el mundo. Se cambia el mundo. De hecho, yo creo que el mundo evoluciona y progresa gracias a eso, ¿no? A las personas creativas que inventan y que transforman la realidad a otra dimensión, a otra... José Alberto, y aparte de pintar porque lo llevas en la sangre, porque es tu pasión, porque eres tú mismo, ¿no? Y es una terapia encima para ti, transmitir, transmitir un momento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la obra de algún pintor, nos encanta, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Saber la simbología, el significado de por qué el pintor pintaría aquí y no de otra manera, y por qué esa cara y no la otra cara. O a lo mejor, a través de su pintura y de sus trazos, saber cómo se encontraba el pintor en ese momento, anímicamente hablando. ¿Eso se puede ver también a través de tu obra? Sí. Los que te conozcan, claro. Claro, tiene que ser que me conozcan, sí. Está claro que mi trabajo es un reflejo de mí mismo, ¿no? Es algo que forma parte de mí, entonces está claro que tiene que reflejar mis estados de ánimo y muchas cosas de mi vida. ¿Y pintar solo para agradar? ¿Para que a la gente le guste? Bueno, eso es algo, es una batalla perdida. Es una batalla perdida porque está claro que siempre, sobre lo que haces, siempre va a haber gente que le guste y siempre va a haber gente que no le guste. De hecho, uno mismo trabaja y hay cosas que le gustan y hay cosas que resultan y no es lo que querías, ¿no? Entonces, no, es una batalla perdida trabajar por agradar. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido, José Alberto. Pues una pena porque estoy muy... Te pones nervioso. Estoy muy nervioso, pero estoy muy a gusto. Bueno, pues esperamos que sea la primera de muchas entrevistas para que nos enseñen tus colores mágicos, tus pinturas, tus emociones a través del arte, ¿no? Que emanan de ti, tanto hablando como en tus pinturas y en todo lo que haces. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. En el próximo, ya sabes, te espero corriendo con ese libro. Estoy a tu disposición para lo que quieras. Y con ese proyecto de Cádiz que tienes entre manos con el ayuntamiento, ojalá que sea una realidad. Vale, pues vendré a contarlo. Y a seguir triunfando. José Alberto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta siempre.